De una medida de aseguramiento privativo de la libertad en establecimiento carcelario, la cual es la medida que se acoge por parte de esta funcionaria y que se impone en contra la señora Claret Carolina Kelly Rapelo. A la cárcel fue enviada Claret Carolina Kelly Rapelo de 30 años, señalada del homicidio de Ana Mercedes Peña Pacheco, conocida como Meche, agredida a pico de botella en medio de una riña el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. La procesada no aceptó los cargos y la fiscalía solicitó detención domiciliaria. Su señoría se estaría o se está solicitando la medida de aseguramiento de detención preventiva en residencia señalada por el imputado o alguna de las no privativas de la libertad, como son las de someterse a la vigilancia de las personas, la obligación de observar buena conducta por parte de la hoy imputada, la prohibición de salir del país o el lugar del cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares y asimismo la prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas o representantes de víctimas, siempre que este no afecte el derecho a la defensa. De igual manera, por último, pues la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 PM y las 6 AM. A pesar que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria contra Claret Carolina Rapelo de 30 años, sindicada de ser la responsable del asesinato de la bailarina de salsa, Ana Mercedes Peña Pacheco, más conocida como Meche Salsa, atacada con un pico de botella en medio de una riña en una residencia del barrio Casimiro, maestro de Valledupar, a finales del mes de marzo, el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar, la privó de la libertad en la cárcel judicial. Para las circunstancias, para limitar el derecho fundamental de la libertad de la procesada, pero limitarlo en el escenario frente a donde el Estado pueda tener ciertamente la verificación de esa circunstancia, de limitar que esta procesada también tenga algún tipo ya conocedora hoy de los elementos materiales probatorios, algún tipo de acercamiento en contra de los aquí declarantes, pero mucho más aún en determinar que en efecto frente al comportamiento delictivo agresivo y a las circunstancias del artículo 310, numeral quinto del 313 del Código de Procedimiento Penal y bajo el test de proporcionalidad que se hace frente a los elementos materiales probatorios al presunto daño causado y al comportamiento generado por la misma víctima al momento de alejarse y dejar tirada ahí, en lugar de sangrándose a la víctima, hoy fallecida Ana Mercedes Peña Pacheco, sin ningún interés frente a la salud de quien en ese momento estaba, como le indica la señora Carmen Bayona, desangrándose porque parecía, según el decirte de la propia declarante, a través de esa entrevista, una pluma, ella indicó y pidió hasta una sábana de su casa para poder realizar presión para evitar el sangrado. Fíjense cómo en últimas es eso, la hemorragia, lo que le produjo el deceso a la señora Ana Mercedes Peña Pacheco. Todas esas circunstancias entonces de ajenidad al hecho relacionado por la víctima llevan a establecer la necesidad de una medida de aseguramiento privativo de la libertad en establecimiento carcelario, la cual es la medida que se acoge por parte de esta funcionaria y que se impone en contra de la señora Carolina Kelly Rapero para que cumpla en el establecimiento, en la cárcel judicial de esta ciudad, como quiera que es el único establecimiento penitenciario y carcelario donde aparece el pabellón de mujeres que está determinado en esta municipalidad y que por ende está teniendo su arraigo familiar en este municipio, debe cumplir en ese establecimiento carcelario donde se liberará la correspondiente boleta de detención para que mantenga a disposición del centro de servicios judiciales cumpliendo la medida de aseguramiento que el día de hoy ya ha sido impuesta a la señora Carolina Kelly Rapero, identificada por la cédula de ciudadanía número 1065-663002, medida de aseguramiento que debe cumplir dentro de la presente diligencia con fundamento del artículo 307, literal anumeral primero. Una vez culminada esta diligencia, se liberará la correspondiente boleta de detención para que por parte, en este caso de los agentes de policía judicial adscrito a la fiscalía que nos acompañen. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.